Mi corazón Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos Te recorrí Y yo Que hoy sufro de sonar Tu juego quiero apagar Mis ansias Quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo Se entrepecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven Ven Corrí Y yo Y yo Y yo Yo insuflo de sonar Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarte mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye Qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tu salón como esa nadiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Que te llaman y llevando a todo vapor Otra vez Bien, bien Chicuchu, chicu, chicu Ven que le ve Comparte afuera Y tú ya la tiro Ven, quiéreme Para tu amiga torosa Que te estoy gozando Te necesito mi amor No, 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 no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay sujo de solea Tu fuego quiero apagar Mis sallias quiero Sallias tan bonita Mentirosa 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 Ven, callas a los ojos Siempre cometida Cometida Mentirosa ¡Bien, calla, bol! ¡Bien, calla! Te necesito mi amor Para que veas que te viva Te necesito Para brindarte en mi abrigo Te necesito mi amor Ven que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero, necesito mi amor, quiero estar a tu lado, necesito, y así vivir enamorado, necesito mi amor, no te digo yo quiero estar, necesito, y no poderme escapar, necesito mi amor, y me vive como un niño, necesito, tu cariño es así, necesito mi amor, con ansias locas, necesitas pesas, necesitas pesas que provocan. Oh, cantita, pero mentirosa, engañas a los hombres, te hagas tu mentira, tu mentira mentirosa, ven por favor, quiero irme. La mujer es aquí, y los suegros, ya no están, aleluya. Si tu cariño, como de costumbre, me ha dado lo que tú me olvides, y sé que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido omisionar mi nombre, aunque sufre todo lo que sufres, alejándote de mí, el espérez. Que hay de mal en quererte, como yo te quiero, regalarte una flor y viviré para ti, mozorada en tu alma, si buscas con suelo o en mí. Que hay de mal en amarte, como yo te quiero, caminarte en tu mano, moriré para ti, un mundo de amor inventado por ti. ¿Será acaso que él jamás enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír, que hay de mal o en ser joven y vivir. Que hay de mal en mamar, que hay de mal en sentir, que hay de mal o en cantar solo por ti. Que hay de mal o en quererte, como yo a ti te quiero, que hay de mal o en ser joven y en cantar y en vivir, amor. Baby, bueno. Que hay de mal o en cantar, que hay de mal o en cantar, que hay de mal o en cantar, que hay de mal o en cantar. Baby, I love you so much. I miss you baby Where have you been baby Que me busque y no te encuentro mi amor ¿Dónde tú estás baby? Que me voy a mandar Que hay de malo Que me voy a sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que me voy a mandar Que hay de malo Que me voy a sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mi Que no soy bueno para ti Habla Que es vidioso el suegro Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven El cantar y en vivir Amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en ser joven Que hay de malo en ser joven Mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él. No me sorprende, sospechaba, terminar así. Yo solamente fui les gusta, para hacerle ver. Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Tú con él, aún recuerdas romántico que viviste conmigo. Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos. Tú con él, todo con juego que tuviste conmigo. Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer. Tú con él, pero te lo juro, mamita desperté. oye, Miguel, don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá. Tú con él, ya no recuerdas el piso oscuro y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para celebrar Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, mira mamachita, oiga lo bendito, tú ven Tú con él, oiga y sí mamita, mamita, ¿qué viste? Esta tarde, viviendo triste, lo que he de siempre Que tu alrededor, la vida está entre mis brazos Sus ojos me dañan, viviendo mis caricias Tú con él, que tú querías vivir sin él Tú con él, que tú querías vivir sin él Yo no lo volví a hacer más, yo no lo volvería a hacer más Tú con él, a tu lado, a tu lado y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he encantado yo Elvira está junto conmigo Lo siento mucho, la vida es así No la he encantado yo Elvira está junto conmigo Sonido de un hombre 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 Por eso pago el abrazo Con lo he entendido Con el cabello que vivo Venga el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo tuyo Sonido de un minuto Y me empeñoraba tu ausencia Yo lo volvería a ser más Yo lo volvería a ser más Pues mi alma morada a tu lado Y mis ojos decían pasados Tú que eras, tú que eras, tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Que siempre ha mirado a los ojos Y me empeñoraba tu cuerpo Y me empeñoraba como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo ¡Eh! ¡Cuidado! La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el tuyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pero qué brava! La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Sabe que me estás matando Lo que estás acabando Con mi corazón vanilea La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado Malagueña Estoy desesperado La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo, mi amor Espérame que voy ¡Eh! ¡Uh! 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 A ver Elviralata.com ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Es el amor más bonito que tengo La verdad que en la cual me mantengo Quien es el sentir Quien me hace vivir Llenos de emociones Mi motivación No vengo para mí Tienes Mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Lleva en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Para que te venga de la marcha Llevaré tus pasos Llevaré tus pasos Porque mi vida sé que no quieres dormir Siempre algo más Cuando yo veo en la mañana La corpita que me da Que cansa en mi coro Eres para mí Para mí La mujer preferida La que me cansa en mi vivir Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida Es la que me da feliz Estoy de frente Llevaré tus pasos Y de nuevo Y de nuevo Llevaré tus pasos Y de nuevo Eres para mí, para mí. Bájame la música, Magento, que el coro más se escucha desde aquí. Eres para mí, para mí. Esta noche le presento a mi esposa, la primera vez en Perú. Eres para mí, para mí. Mira cómo canta, mira cómo canta, no se escucha desde aquí. Eres para mí, para mí. Este canto es para mí, este canto es para ti. Si ustedes no cantan conmigo, y aquí me voy a ir. Se escucha cantando, timiendo, y aquí hay más de cinco mil. ¿Cómo te quiero yo? ¡Neguita va a querer! ¡Chimbo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Chimbo! 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 Que... ¡Cueva! Música 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 Que hay de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consular a tu alma si busca consuelo en mi, que hay de malo en amarte como yo te amo, caminar de tu mano morir para ti, repudirte en un mundo de amor inventado por mi, cantala. Música 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 Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Estoy dedicado a todos los suegros del mundo A los buenos y a los malos A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en fin Canta Que hay de malo en amarte Como yo te amo Caminar de tu mano Morir para ti Refrierte en un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso que el ama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir En ser joven y reír Oye baby Te quiero Pregúntale a Yeri ¿Qué es lo que te traigo esta? ¡Esto a ver! ¡Zumba! Que hay de malo en amar Que hay de malo Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mí Que no soy bueno para... ¿Para quién? Para ti o para mí Soy bueno para ustedes Soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Mírame a los ojos y comprende por favor Que nadie más te ama tanto como lo hago yo Olvide ese temor de pensar que no soy tuyo Solo vivo para ti y para nadie más Al frente de mi cara veo una estrella que brilló Pero nunca es inigual ahora la que brilla en ti Comprende que mi amor por ti es inacabable Solo vive entre tu mente y guardado en tu corazón Concuentra mil cosas una que me hable de amor Y nadie más que tú concretas tal cosas mejor Arriba esta palabra amor entre paréntesis pasión Tú eres la única mujer de mi vida Solo tú Al frente de mi cara veo una estrella que brilló Pero nunca es inigual ahora la que brilla en ti Comprende que mi amor por ti es inacabable Que solo vibra entre tu mente y guardado en tu corazón Tú eres todo en tu corazón Tú eres todo en mi vida Eres mi pasión Siempre que llevo en mi mente y en mi corazón Tú eres la mujer que me brinda su calor Y siempre hasta el fin de mi vida seré solo para ti Olvídense el demor de mi amor Olvídense el demor de que no soy tuyo Y piensa que yo soy solo para ti Tú eres todo en mi vida Tú eres todo en mi mente Tú eres lo que yo tengo No dudes de mi cariño por favor Olvídense el demor de que no soy tuyo Y piensa que yo soy solo para ti Tú eres la mujer que transforma mi vida Por eso te quiero mucho Te canto esta dulce canción de corazón Olvídense el demor de que no soy tuyo Y piensa que yo soy solo para ti Tú solo para mí serás Yo solo para ti seré No dudes de mi amor cariño No dudes de mis sentimientos No dudes de mi amor cariño Hoy me desperté buscándote Entre el cielo y el infierno Aferrado a tus recuerdos Hoy me levanté sin ánimo Encontrar a aquella gente Que asegura que olvidar es lo mejor Prefiero vivir en soledad Esperando por tu amor Que entregarme a la traición Y es que cuando te amo de verdad La palabra libertad Como le queda el corazón No, 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 voy a seguir intentándolo Lucharé hasta tenerte nuevamente De regreso a quien mis brazos mira Voy a seguir intentándolo Que no importa si pierdo en el intento El poquito amor que tengo Para mí Para sobrevivir Amor Sí, seguiré intentándolo ¡No, no, no, no! Voy a seguir intentándolo, lucharé hasta tenerte nuevamente, te regreso aquí en mis brazos, mira Voy a seguir intentándolo, que me importa si pierdo en el intento, el poquito amor que tengo para mí Voy a seguir intentándolo, esperándote, voy a seguir intentándolo, no me olvidaré de ti Voy a seguir intentándolo, esperándote, prefiero vivir en la soledad, esperando por ti mi amor Voy a seguir intentándolo, esperándote, hoy me levanté sin ánimo, aferrado a tus recuerdos Y es así, intentándolo, seguiré Voy a seguir intentándolo, esperándote, jamás te olvidaré de ti, no, no Seguiré intentándolo, voy a seguir intentándolo, esperándote, tal vez parezca inlógico, pero jamás te olvidaré Voy a seguir intentándolo, esperándote, te regreso aquí en mis brazos, nuevamente te quiero tener Y seguiré intentándolo, esperándote, y seguiré intentándolo, hasta el fin del mundo Amor 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 Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Tienes tu mundo encierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero es tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi, mi, verdad Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría de algo, este amor que te tengo Si estuvieras conmigo, pero estás tan lejos Solo, que solo estoy, quisiera tener alas y volar a ti Y echarme tiernamente entre tus brazos, y a tu lado, empezar de nuevo vivir Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría de algo, este amor que te tengo Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, no tendría en el alma, esta tristeza que hoy yo siento Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, besaría, besaría tu cuerpo de pie a cabeza De mi María, en cada momento, si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, oye bien Serviría de algo, este amor que te tengo, mira corazón si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, no tendría en mi vida, 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 no tendría Amor siempre vence porque estuviera conmigo, en este mundo no hay quien te quiera como yo, si estuviera conmigo, estar en mis sueños, serviría de algo corazón, este cariño que yo aquí te tengo. Amor siempre vence porque yo aquí te tengo. Amor siempre vence. Tan solo déjame una vez más. No ves que ya no aguanto más dolor, estoy atormentado y me lo vi a gringos en el corazón. Trata de olvidar o vas a destruirte por completo, no le hagas mucho caso al corazón. Yo sé que nada sirven mis consejos, no es justo estar sufriendo, por ella estás perdiendo la razón. Tantas ilusiones llenas de pasiones, así yo sé que nada lograrás, lograrás. Mía, más que el cielo y más que todo era mía, era el único gran sueño que tenía, y me quedé sin lo que más quería. Mía, también yo amé y la recuerdo siempre mía. Mía, como mi piel era mi eterna compañía, pero el amor, el sol me llega se da un día. Mía, como mi piel era mi eterna compañía, y me quedé sin lo que más quería. Conforme llega se da un día, y nada puedo hacer, y son cosas de la vida. Mía, como mi piel era mi eterna compañía, y me quedé sin lo que más quería. Mía, como mi piel era mi eterna compañía, y todo, y la recuerdo. mi dulce, tan solo trata de olvidar, a su suelta el sufriendo. Solo trata de olvidar, no suelta el sufriendo, si alguna vez amaste como yo, tu sabes que estoy sintiendo. Tan solo trata de olvidar, a su suelta el sufriendo, desahógate pero olvídala, deja que pase el tiempo. Música Déjame llorar, que me estoy muriendo, déjame olvidar, esos sentimientos, déjame llorar, no lo puedo evitar, déjame olvidar, ahora es el momento, déjame llorar, tan solo eso te pido, déjame olvidar, mi querido amigo, déjame llorar, es que tanto la quería, no lo puedo evitar, son cosas de la vida. Verás que no ha cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer, quizás te convenceron, ya solas me miraron, llorando, llorando, tú que veré, y no me das vergüenza, ya como la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, porque ya no te tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, porque ya no te tengo, no te puedo olvidar. De qué manera yo le vio, de qué manera yo me aferro, que a tu amor yo me aferro, que a tu amor yo me aferro, que a tu amor yo me aferro, en mi corazón. De qué manera yo le vio, si te miro y cuelga el rey tú, y tú no quieres ni verme, porque te conviene engañar tu amor. De qué manera te olvido, yo me tuve mal mía, de qué manera, de qué manera, en qué corazón, de qué manera te olvido, que crees de Dios, si no he podido, de qué manera, dime tú, dime tú, si el miro y cuelga el rey tú, de qué manera te olvido, que crees de Dios, si no he podido, de qué manera, dime tú, y dice. ¡Oye! 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 Que no importa cada noche que te espere, cada cañón laveruto que crucé, que se lo ha tirado a mi favor, segundo de rendimiento encontraré, Piel con piel, el corazón que me desalma, me hace bien, me siento en mi alma, creo en ti, yo es que eres mi amor, que me ha vuelto indestructible, que vengo mi cabida libre, creo en ti, y mi dolor, entre un kilómetro y un santidad, y mi cariño, me voy, por fin, que estando en paz, ¡Llegó Montelé! ¡Llegó Montelé! ¡Llegó Montelé! Que en la pobreza se sabe querer Te quiero llorar Y me destroza que pienses a ti Y más que ahora que quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Nadie es perfecto y tu culo verás Tal vez mil cosas mejores venderás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hago Y deja en que cambiarás Que tú lo verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y esta cárcel y nunca saldrá En el sol dentro de una cadena perpetua Oye, y el maestro Ramonzecho está por ahí Que se me reza ¡Echa! 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 Te voy, ¿eh? Será que en verdad me invita Será que a mí me va a dar Será que en verdad me solita Será Gracias, Perú Soñé 40 años que viaja al Perú Dicen que ando dormido Pronunciando tu nombre Dicen que no está violante Y su negrura Caminando hacia el mar Dicen que no es con la suelda Se me llama que me llama Pero ya no eres pocundor Que mi sueño es tan hondo Que no quiero despertar Para el mundo Que he perdido mi visión Que no tengo remedio Que sonábulo soy Pero yo que me encuentro En mi sueño feliz Buscando tu calor No quiero que me llamen A que no seguir así Síh ¡Form concentration! ¡Con la suelda! Leek müssen de통en ¡Qué claro! Sonábulo No soy tonto Solábulo Pero yo que me quiero a ti Dice que en el amor mío, cuando hay amante y no recuerdo Tiene que crecer contigo, que en un sueño, en un sueño tengo Solámbulo, yo sé que soy solámbulo Solámbulo, porque te quiero a ti Quieres la mujer más bendiga, hay una mujer que yo te adoro Quieres la madre en mi vida, por eso te canta, te corta y loco, estoy loco Solámbulo, yo sé que soy solámbulo Solámbulo, porque te quiero a ti Soy el hombre más feliz, cuando sueño contigo mi vida Yo no quiero inventar este sueño todavía, todavía Solámbulo, yo sé que soy solámbulo Solámbulo, porque te quiero a ti Dime su titín, la clave Oye, tu frente a la liga, chimón Gracias, Perú, gracias, Perú Una bulla El maldito conguero Por tu cariño sigo, sigo Solámbulo Si por tu cariño sigo, sigo Solámbulo Por tu cariño sigo, sigo Solámbulo No quiero inventar de que me he sido arrugido Por tu cariño sigo, sigo Solámbulo Soñando día y noche, tengo un sueño profundo contigo mi amor No quiero inventar de que me he oído No quiero inventar de que me he oído Llevo, levo... tree... Con tu cariño sigo, sigo sonóbulo Yo estoy enamorado de ti Sigo sonóbulo Que no me guíame, que no me guíame Sigo sonóbulo Por favor, retengueme así Sigo sonóbulo Que no me guíame, que no me guíame Sigo sonóbulo Me muero sonóbulo Sigo sonóbulo Pero no me guíame, que no me guíame No me guíame, que no me guíame, que no me guíame así No me guíame, que no me guíame, que no me guíame así No me guíame, que no me guíame, que no me guíame así No me guíame, que no me guíame, que no me guíame así No me guíame, que no me guíame así Sigo sonóbulo Audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!